ok señores y esto esto se llama seguir a los institucionales esto se llama seguir a los institucionales estoy a 50 contratos vamos a limpiar un poco el terreno vamos a limpiar un poco hasta acá esto es seguir a los institucionales vamos a limpiar un poco aquí vamos a poner este acá somos 50 contratos que tenemos 10 20 30 40 9 10 20 30 40 50 exacto ya tengo todos los dos distribuidos voy a sacar vamos a poner aquí 20 más no lo voy a sacar todo aquí voy a sacar todo aquí voy a sacarlo todo acá ahí está voy a sacarlo todo ahí no le niego que uno siente cierta tensión que uno siente cierta tensión se los voy a tengo que reconocerse lo es la misma entrada pero va pero que tú eres de lo mío tú eres estudiante mío un contrato o con 50 en la misma operativa dejando correr con 50 contratos vamos a calmarnos también tengo la misma entrada a un contrato máster excelente excelente sigue para arriba en el campo abierto la misma entrada del micro perfecto lo importante es operativa brother lo importante es operativa cuántas reales son ya no eso es cuenta real cuenta personal en la fundada no se puede meter más de 15 la misma que me sacó el tarjet me quedo subiendo bastante duro con mucha furia quieren saber si es cuenta real miren ahí miren lo que quieren saber lo que tienen duda eso vamos a calmarnos esto es nasdaq nasdaq future nasdaq future estamos esperando la mañana esto se llama seguido a los institucionales señores detectar el movimiento aguantar esperar 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 uff cuánto serás dispuesto a perder en esa entrada si fuera el caso ah yo estaba dispuesto a perder como algunos 5 por ahí más o menos vamos a ver sigue subiendo duro ya está en una zona donde puede haber retroceso ya está en una zona donde puede haber retroceso ok no 50 mil no 50 contratos actualmente la operación va por 14 mil dólares y lo hay y lo hay vamos a ver ya me voy a sacar me voy a sacar no estoy prestando mucha atención al documentario así que si no lo hago algunas cosas es por eso porque estoy prestando atención a la operativa imagínate yo la hice 600 y fui bien perfecto calmado vamos a aguantar vamos a ver vamos a ver que va a ser excelente el mercado había caído bastante en la madrugada se pasó la sacaste yo sé gracias toda la mañana esperando ese movimiento claro Jorge si tú ves el contexto Jorge si Jorge ha estudiado conmigo si ve el contexto sabes muy bien que se podía esperar el mercado estaba claro el mercado estaba claro lo único que en la apertura se puso un poco confuso pero el mercado no estaba tan difícil de interpretar bueno el que sabe de contexto pero el que sabe de contexto no va a decir que soy un megapro no 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 el que sabe de contexto claro no todo el mundo se atreva a meter la cantidad ¿cuánto? ¿cuándo hay cambio de contrato? cuando el volumen sea mayor cuando el volumen del viejo digo el volumen del nuevo sea mayor que el veo a ver sigue subiendo ahí está Viori feliz también a ver quiere ir por mi posición normal 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 no quiere ir por mi posición bueno nada bye me ha sacado con vamos a ver he sacado con 12 vamos a ver show for life vamos ah no con 11.000 por las comisiones y bla 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 hay que comer comisiones y un montón de miedo nada chicos esa debería tener otro impulso hacia arriba eh operativa de hoy para la gente que habla del viernes que el viernes es el peor día que el viernes es que se yo que bueno el viernes es el día que más dinero he hecho en esta semana eh esto la idea es destruir esa idea claro que sí que es real yo no opero demo un mayor cada vez que ves una operación mía olvídate yo no opero demo yo opero cuenta personal mía opero cuenta de fondeo esta es una cuenta personal en este caso bien entonces esa idea señores de que el viernes es el peor día que el viernes es el peor día saquenla de su cabeza eso es mentira el viernes va a ser el peor día si tú te crees que el viernes es el peor día si tú te lo crees que el viernes es el peor día ¿no? entonces eh tienen que confiar más en operativa ¿cuánto contrato? 50 cumplir en operativa eso es lo que hay que hacer operativa el lunes operativa el martes operativa el miércoles operativa el jueves operativa el viernes operativa todos los días trading plan lo que pasa es que la gente se desenfoca el trading plan el viernes el viernes ¿no? pues nada un abrazo a todos dejaré este video por acá bye bye eh sí creo que lo voy a dejar por acá nos vemos más luego en el mercado así que feliz semana y chicos esto no se ha logrado la noche a mañana lo que les quiero decir a ustedes eh exacto no es la no es la cantidad de contratos es el trading plan exacto es el trading plan ah ¿qué les puedo decir? señores esto no es de la noche a la mañana eh yo tengo más de seiscientas mañanas viendo Nasdaq todos los días todos los días eh entonces tú no puedes esperar que vas a tener el mismo nivel que yo si no tienes la experiencia ¿ok? entonces tiene que verse no el trader que eres ahora mira el trader que vas a hacer dentro de el trader que vas a hacer dentro de dos años dentro de tres años dentro de cuatro años no te veas el trader que eres ahora te vas a desesperar te vas a volver loco por pasar la prueba loco por ser consistente no tranquilo relájate piensa a largo plazo piensa a largo plazo y bueno en tres años ¿dónde voy a estar? en cuatro años ¿dónde voy a estar? ok así que nada un abrazo a todos tres velas de dos minutos y estamos nos vemos en el mercado que nos vemos en el mercado que nos vemos en el mercado y nos vemos en el mercado